Otro episodio más en nuestra estrategia de nuestro portafolio de fibras con poco dinero Una aportación semanal de 262 pesos con 50 centavos Por ahí de 1050 pesos mensuales Una estrategia que requiere muchísima disciplina, muchísima paciencia Y por supuesto la constancia de aportarle cada semana sin fallar Para que el tiempo y por supuesto el interés compuesto Nos ayude a tener rendimientos exponenciales Y que nuestras rentas crezcan rápidamente Para poder ayudarnos a reemplazar nuestros gastos poco a poco Hasta llegar al punto de alcanzar la libertad financiera En donde básicamente tus ingresos pasivos son mayores a tus gastos mensuales En ese momento podríamos decir que oficialmente se alcanza la libertad financiera Si este tipo de videos te gustan agradecería muchísimo Dejes tu like, comentes y te suscribas Que son las mejores formas de apoyar este canal Lo cual agradezco muchísimo También mencionarte brevemente que si te interesa una excelente tarjeta de crédito Con un montón de beneficios como anualidad gratis de por vida Cashback de hasta el 15% en todas tus compras 60 días para pagar sin intereses Y 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500 Solicita PlataCard Te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios Pues bueno, básicamente hay mucho que platicar Hace unos días les traje un video donde platicábamos de Fibra Nova Una emisión de aproximadamente un 30% adicional a los certificados que hay en circulación actualmente Para levantar 4 mil millones de pesos Y con esto, algo que nos brincaba mucho Era que mencionaban que era para un uso de administración O sea, gastos administrativos Y no mencionaban realmente que buscaban adquirir propiedades con ese dinero Pues bueno, básicamente vamos a platicar si pienso o no vender Fibra Nova en estos momentos Ahora, muchas personas piensan que yo vendí Fibra Monterrey Porque hicieron una emisión de capital Y la realidad es que no fue eso La realidad fue porque hicieron muchas en muy poco tiempo Y en algunas ocasiones hasta avisaban que ya habían concluido con inversionistas internacionales Sin siquiera que nosotros supiéramos Y esto por supuesto es una dilución que no puedes evitar Además de que hicieron algunas compras como del portafolio Zeus y demás Cosa que en mi opinión terminaron pagando mucho dinero por tal de crecer rápido Y es por eso que el valor teórico de Fibra Monterrey fue cayendo de los 13 pesos con 37 A los aproximadamente 11.90 Y ha ido bajando constantemente Y por supuesto cuando hay más certificados en circulación Pues las rentas tienen que dividirse todavía más en formas iguales Y de esta forma pues se reduce el monto por certificado Y si tú eres un inversionista Pues justamente puede que recibas menos rentas como consecuencia Ahora, por supuesto que Fibra Monterrey ha demostrado que no en mi opinión No es muy bueno haciendo este tipo de movimientos Y de adquisiciones porque parece que paga de más por sus activos Y realmente no ha sido muy rentable Fibra Nova por el contrario Creo yo que está llevando una velocidad mucho más lenta para sus adquisiciones Ahora, hay que recordar algo muy pero muy importante Fibra Monterrey pagando o vendiendo sus certificados a 12 pesos, a 11 pesos En las suscripciones preferenciales de la venta de emisión de capital Pues por supuesto estaban muy cerca de su valor teórico Pero un poco por debajo La historia con Fibra Nova es muy diferente Recordemos que su valor teórico es por ahí de los 22 o 23 pesos Y los títulos en el mercado están cotizando como a 26, 27 Y la venta preferencial es por ahí de los 29 pesos Muchas personas se preguntan cómo es que alguien podría pagar 29 pesos En lugar de los 26 que está a mercado La respuesta es muy clara Recordemos que estas ventas normalmente son en parte para inversionistas retail pequeños Como tú y como yo Donde a veces no pasan de ciertos millones de pesos Pero cuando buscas una emisión de 4 mil millones de pesos Definitivamente necesitas ayuda de inversionistas más grandes Empresarios, instituciones y demás Y es por eso que si esas personas quisieran tener mucha participación E invertir decenas de millones o centenas de millones de pesos En Fibra Nova en el mercado secundario Pues definitivamente no se podría O sea no hay suficientes CBFs en circulación Y es por eso que pagar un poco más en esos casos vale la pena Porque te puedes hacer de una cantidad muy grande de CBFs De la noche a la mañana Es por eso Y ahora la diferencia es que aquí Fibra Nova está saliendo a un premio Lo que hace que les permite captar más dinero para hacer la compra De propiedades y posiblemente ser más rentables Porque están vendiendo su CBFs más caro Y eso podría ayudar a tener o incrementar su valor teórico Como lo hizo en la emisión anterior Que subió por ahí de los 21, 22 a los 23 pesos Entonces cuando una Fibra hace bien las cosas Vende sus CBFs a sobreprecio Porque la gente está dispuesta a pagar por ellos Y con cada emisión logras incrementar tu valor teórico Creo que es hacer mejor las cosas Vamos a ver si lo pueden repetir Y por supuesto vamos a ver Si no agarran esta costumbre de Fibra Monterrey De andar levantando capital cada que pueden Si es algo que pasa más esporádicamente Y además crea valor para los inversionistas Y las propiedades que compran Siguen siendo igual de rentables que las que tienen Por mí no hay ningún tipo de problema No se trata de pensar que las emisiones son malas La ejecución es lo más importante Ver que no estén sobrepagando por propiedades Ver que las compras que están haciendo Les permiten tener rentabilidad todavía Y mantener unas rentas competitivas Sin que tus inversionistas anteriores se sientan diluidos Donde empiezan a recibir menores montos cada vez Y ahora Fibra Nova compartió la siguiente imagen ¿Para qué se usarán los fondos del Right Offering? ¿Para qué se usarán los fondos del Right Offering? Y abajo ponen Sostenimiento de crecimiento Continuar invirtiendo en la construcción y adquisición De espacios industriales necesarios Para atender la creciente demanda generada por el Nearshoring Refinanciamiento de deuda Refinanciar deuda Existen para disminuir el costo de financiamiento Lo que nos ayudará a mejorar el flujo de caja Disponible para repartir a inversionistas Ahora, esto es algo confuso todavía Porque hace un día o dos días Del momento que estoy grabando esto Mencionaron que era para gastos administrativos En ningún momento mencionaron Que se usaría para la adquisición de propiedades Lo cual llama la atención Y es un mensaje un poco mixto Pero bueno, definitivamente Nosotros vamos a seguir pendientes Ya no me quiero alargar demasiado en este tema Por ahora voy a mantener Fibra Nova La voy a promediar Pero si empiezan a salir Esto que te mencionaba A emitir capital cada que pueden Si empiezan a perder valor teórico Y si las rentas no siguen creciendo O al menos manteniéndose Si la terminaré vendiendo De momento voy a darles el beneficio de la duda Pero bueno, pasemos a hacer nuestras compras De esta semana Y ya estarás viendo de este lado el portafolio Puedes ver que el valor actual Con la aportación del día de hoy Es de $9,463.11 Tenemos una plusvalidad Que ya ha ido cayendo cada vez más Del 5.73% Hace tan solo una o dos semanas Nos encontramos por ahí En un 8 o un 9% Entonces como puedes ver Ahora tenemos todas nuestras fibras En rojo A diferencia de la semana anterior Donde teníamos a Danos en verde Y todo lo demás en rojo Ahora prácticamente todo está en rojo También fibra Macquarie la teníamos en verde Pero bueno, vamos a ver Más o menos como andan rondando los precios Podemos ver que fibra 1 Se mantiene en un rango de $22.50 Que fibra Nova se mantiene Por ahí de los $26.18 Que fibra Monterrey por debajo de los $10 Fibra Prologis a un excelente precio En los $61 Si llega a caer a los $59 Voy a estar mucho más feliz de entrarle Pero voy a esperar un poquito más Y si no ocurre No hay que mortificarse De todos modos hay un buen de ofertas En las otras que ya tenemos Tenemos a fibra Macquarie en $30.67 A CF casi llegando a los $24 Bastante interesante Y danos todavía por debajo de los $20 Entonces definitivamente hay oportunidades Puedes ver que nuestra fibra con mayor minusvalía Sigue siendo fibra Nova 6.88% Pero ahora fibra CF Ha empezado también A quererle competir Nosotros tenemos una cantidad Limitada de dinero cada semana Entonces hay que ser bastante inteligentes Con el costo de oportunidad Y creo yo que una de las mejores cosas Que podemos seguir comprando en estos momentos Son danos Nova Y Funo Entonces vamos a comprar un poco De estas tres fibras De fibra danos Solo voy a comprar tres títulos Aquí alguien está queriendo vender A $19.93 Nosotros le vamos a ofrecer ese monto Para que se nos asignen de forma automática Y en este preciso momento Listo Nos quedan $219 pesos Vamos a comprar unos tres títulos de fibra Nova Aquí una persona está vendiendo a $26.18 Recordemos que fibra Nova Tenemos un promedio de $28.3 Entonces ya con esta compra Debería de bajar Aunque sea un poquito Nuestro promedio Parece que no Parece que la compra que dijimos Fue muy muy bajita O que se actualizó Y este es el nuevo costo promedio Nos quedan $140 pesos Y pues vamos a intentar comprar Lo más posible de fibra 1 Vamos a ver si nos alcanza Para unos cinco títulos Vamos a revisar No sé qué está pasando Vamos a darle otra vez Comprar Vamos a intentar comprar Unos seis certificados de fibra 1 A un precio de $22.60 Que es la postura de venta más cercana Y con esto se nos deben de asignar En este preciso momento Entonces el día de hoy Compramos $59 pesos con $79 de danos $78.53 de Nova Y $135.60 de fibra 1 Recordemos que seguimos con la misión De llevar nuestra posición de fibra 1 Al 15 o 20% Al igual que de fibra Macquarie Entonces definitivamente Poco a poco lo vamos alcanzando Pero también como les comentaba Que tenemos un monto de aportación Pues más limitado Tenemos que ser cuidadosos Y aprovechar las fibras Que estén a mejor precio Definitivamente creo que Lo que compramos hoy Que fue Nova Danos Y Funo Están a mejor precio Que Macquarie Por eso es que en estos momentos Decidí mejor Enfocar en esas Pero si fibra Macquarie Cae a los $29 Será una excelente oportunidad Para seguir acumulando No quiero alargar demasiado Este video Esas fueron las compras De esta semana Por el momento Vamos a mantener A fibra Nova Habrá que ver qué pasa Cómo les resulta Esta colocación de capital Un incremento muy fuerte En los CBF Pero habrá que ver Si las propiedades Que compran Son lo suficientemente rentables Y por supuesto Aquí en pantalla Estás viendo La tabla de rentas Que ha generado Esta estrategia Desde finales de octubre De 2023 Poco a poco Nos acercamos A que esta estrategia Cumpla su primer año Muchísimas gracias Por tu atención No olvides dejar tu like Comentar Y suscribirte Y te dejo dos videos Te dejo el enlace Para que solicites Plata card En la descripción Y en los comentarios Y nos vemos En la próxima